Bueno, muy buenos días a la Policía Nacional y por mando a la ciudadanía. En días anteriores, específicamente el día 4 de marzo en el sector de Vallehermoso, Vallehermoso 1, hubo dos asesinatos en circunstancias de que tres ciudadanos se encontraban sentados en la banca de un parque en donde dos sujetos a bordo de una motocicleta color negra habían realizado disparos en contra de los tres ciudadanos. Uno de ellos había sido trasladado de forma inmediata al hospital y el otro ciudadano había sido ingresado a uno de los domicilios cercanos al lugar del hecho, en donde posterior de algunas horas los familiares habían hablado con la Policía Nacional para entregar ya en este caso el cuerpo de ese ciudadano. Habíamos dado los datos de los dos ciudadanos, tenían antecedentes por robo. Inmediatamente la Policía Nacional con su eje investigativo y de inteligencia activaron sus fuentes en donde se pudo conocer en flagrancia de que posiblemente habría la posibilidad de ver al causante en un lugar cercano en donde sucedieron los hechos, por lo que se activaron los ejes preventivos de inteligencia e inmediatamente allanaron un domicilio, obviamente con autorización de la Fiscalía, en donde se produce la aprehensión de un ciudadano menor de edad en el cual se le encontró en su poder una arma de fuego calibre 9 milímetros, con siete vainas calibre 9 milímetros, de igual forma que ya nosotros vamos a realizar las pericias correspondientes, mandando a criminalística para que se evidencie esta arma fue utilizada en ese hecho violento. De igual forma, hoy en la madrugada en el sector de Valle Hermoso 2, hubo una tentativa de asesinato donde ciudadanos ingresan a un domicilio y procedan a disparar en contra de dos personas que se encontraban en el interior del mismo. Producto de esto, las unidades investigativas y la inteligencia realizan unos allanamientos en el cual se procede a la retención o aprehensión de dos armas de fuego que podríamos ver aquí. Como indicios tenemos un silenciador, un revólver calibre 38, dos balas calibre 9 milímetros, 18 vainas 9 milímetros, tres balas deformadas. De igual forma, del primer caso tenemos una motocicleta color negra, con la que se supone el individuo habría realizado los disparos en contra de los ciudadanos el día 4 de marzo del presente año. Con esto, pues la Policía Nacional informando de los trabajos que viene realizando la Policía en sus tres ejes de inteligencia, investigativo y el preventivo, justamente para mitigar el tema de muertes violentas y obviamente la parte delincuencial aquí en la ciudad de Esmeraldas. Comandante, ¿los detenidos según las investigaciones pertenecerían a alguna banda organizada en Esmeraldas o no? No, toda esa información usted sabe, la maneja las unidades investigativas y de inteligencia, ellos son quienes procesan toda la información, lo único que nosotros hacemos es impartir la noticia de los trabajos que viene realizando la Policía Nacional. ¿El asesinato de la Y de vuelta larga sería solamente una sola persona entonces, la involucrada? Sí, una sola persona. En eso también ya nos encontramos en investigaciones, estamos trabajando en el caso. Ahí se utilizó una arma de grueso calibre que está aquí en la mesa, ¿no? Sí, es la pistola con la que se presume y luego de que se vayan a hacer los análisis balísticos y las pericias correspondientes, pues se determinará si esa arma fue utilizada en ese hecho violento. ¿Esa motocicleta fue utilizada en este caso? De acuerdo a las versiones, de acuerdo a todo lo que se tiene y se investiga, tiene similares características a las que se utilizó esa noche para que los sicarios o las personas intenten o disparen y corta de los otros. Por lo que se observa es una moto que no tiene ningún tipo de, por decirla, no tiene placa, no está ahí, no tiene identificación. Es dos trabajos que estamos realizando conjuntamente con todo el eje preventivo en los diferentes puntos de la ciudad. Hemos realizado oneros de servicio para que se realicen estos operativos continuos y obviamente en coordinación con Fuerzas Armadas. Y estamos trabajando también con parte del tránsito para que se proceda a identificar a estas motocicletas de acuerdo a sus competencias. ¿Tal vez esta ya esté registrada, tal vez sea robada o algo? ¿Aún no se desconoce? En eso, esa parte, la parte investigativa, pues la realizará la policía judicial. Coronel, yo voy a insistir en algo. Ayer lo hice la misma inquietud. La policía no está en las calles. Prueba de ello es de que ayer, más o menos, desde las 6 hasta las 20 horas, delincuentes dieron la vuelta y vuelta por el laxo de dos horas a la altura de la calle 6 de diciembre entre Gustavo Becerra, entre el 9 de octubre y Piedadita, se llamó al ECU por versiones de los propios moradores y nunca apareció la policía. ¿Cómo explicar estos hechos? Era lo que yo les señalaba, ¿no? Que cómo prevenir este tipo de hechos que andan los delincuentes armados y se paseaban en motocicletas y se lograba ver el armamento que cargaban, pero pasaron dos horas y no llegaron y terminaron asaltando ahí algunas cosas. Bueno, esta información sería bueno que usted me la pase por escrito para realizar las investigaciones necesarias y de la forma administrativa, como yo le dije, nosotros tenemos oficiales responsables en cada uno de los circuitos y subcircuitos de este distrito y son quienes obviamente tienen que responder de su territorio, ¿no? Entonces, de esa parte es muy importante que usted, si tiene la denuncia, me la haga conocer, si tiene los videos, me los presente. Para nosotros, con esa información, pues, obviamente pedir en ese momento al oficial, a la persona que se encontraba en ese circuito o subcircuito, pues, cuál fue el trayecto de su vehículo, qué es lo que estaba haciendo, de pronto ese vehículo o el vehículo que tenía que estar ahí estaba en un procedimiento. Todas esas situaciones, pues, obviamente nosotros las manejamos de una forma administrativa. Coronel, pero para complementar precisamente la inquietud de mi compañero, hay un detalle. Las alertas se hacen directamente al ECU-911 y también tenemos conocimiento nosotros de que la demora es precisamente en el sistema integrado de seguridad. Ustedes tal vez vayan a, o como sugerencia, a buscar un tipo de estrategia para que el anuncio de alguna eventualidad en la ciudadanía, pues, sea un poco más forneado entre el sistema integrado y la Policía Nacional, porque tenemos conocimiento también de que cuando se avisa la policía llega en 5, 6, 10 minutos, pero hay ese desfase. Y en ese sentido, tal vez, mantener reuniones... Sí, claro que sí. Nosotros tenemos un oficial coordinador del ECU-911 y es... el enlace es directo, ¿no? El enlace es de una forma directa. Nosotros nos manejamos mediante teléfono, mediante vía WhatsApp. Hay muchos radios del canal, la radio que nosotros manejamos, en fin. Pero es un enlace directo que nosotros manejamos siempre en el ECU-911. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Coronel Diego Pavón, responsable del distrito en Esmeraldas. Coronel Diego Pavón, responsable del distrito en Esmeraldas.